El pasado 3 de enero se dio apertura a la exposición Arte y Café en el Hotel Museo El Tesoro de Sonzón, un reconocimiento a los caficultores sonsoneños acompañados de las obras de Rodrigo Valencia Toro. Las obras de arte que se encuentran expuestas y que fueron hechas por el artista Rodrigo Valencia Toro están ubicadas en el Auditorio Los Argueros del Hotel El Tesoro. Es un reconocimiento a las raíces de Sonzón, sonzones de arte, sonzones de gente grande, sonzones de gente que tiene un sentimiento y ama su tierra y eso es, los vuelve artistas de la vida. Y hoy quisimos con unos amigos traer la exposición del maestro Rodrigo Valencia Toro, ancestros que tienen sonzón y él nos facilitó obras que estuvieron expuestas en Barcelona, en Madrid están catalogadas en internet 13 obras de él, para que Sonzón las contemple, las deleite y si alguien está interesado pueda ofertar por ellas. Pero también tenemos una exposición de cafés, cinco marcas y unos productos colaterales del café, porque ellos son artistas del campo, ellos son la esencia y la ven esencial del sonzón vivo que tiene raíces en el ayer. Para quienes han asistido a la exposición ha sido una sorpresa agradable encontrar obras de arte y una muestra del emprendimiento y laboriosidad del campesino sonzoneño. La experiencia de venir a ver esta exposición es muy bonita, porque adicional a que uno puede apreciar unas obras de arte que son bastante bonitas, hablan un poquito como de nuestra cultura sonzoneña, de nuestros paisajes, adicional a eso tenemos la posibilidad también de compartir con unos emprendedores del municipio de Sonzón, sabemos entonces que en este momento con todo el tema turístico es algo que ha llamado mucho la atención y es el tema del café, entonces qué bonito que podamos tener esta oportunidad de conocer estas obras de arte y adicional poder tener la posibilidad de compartir con algunos agricultores de café del municipio, que sabemos que también están participando en varios eventos a nivel nacional, exaltando el nombre de Sonzón y llevando el café a otro nivel, entonces digamos que es una experiencia muy bonita. Pues creo que para los sonzoneños ese es un lugar maravilloso que hacía mucha falta, un lugar donde podamos hacer exposiciones itinerantes, porque la idea es que aquí van a seguirnos mostrando todo el arte que tenemos no solamente en Sonzón, sino en la región, en Colombia y por qué no también artistas internacionales y pues esta primera exposición nos ha dejado muy contentos porque vemos cómo se integra realmente la cultura, el arte, los emprendimientos, ¿cierto? Yo creo que son cosas que siempre debemos de tener en cuenta que van de la mano, nuestros artesanos, nuestros caficultores como en esta ocasión y nuestros artesanos siempre están ligados a la cultura del municipio y deben de trabajar en conjunto y se ve hermoso poder apreciar toda la obra del señor Rodrigo Valencia al lado de todos estos diferentes cafés. Tenemos ya muchas especialidades, muchos tipos de café. La exposición estará hasta el próximo 15 de enero en un horario de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde. La invitación es a visitar y conocer las obras y a los caficultores locales.